Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? En esta ocasión traigo a presentarles el pañalero tipo camisa o jardinero tipo camisa. Yo lo voy a realizar en talla 9. Y miré un comentario donde me preguntan que si se puede hacer para niña. Este sí se puede hacer para niña, solo es cuestión de cambiar la tela. Por ejemplo, ahí en el que les mostré en el video anterior, es una tela cuadradita que es para niño. Y aquí lo estoy realizando en una tela con florecitas y rayas. Y también se puede usar para niña. Aquí tengo la tela doblada, esta es la parte de enfrente. Pero aquí va a ir abierto. Y voy a dejar un centímetro por todo el contorno. Pero aquí lo voy a hacer diferente, ya no le voy a poner bies. Ahora le voy a dejar aquí dos centímetros y medio para nada más doblar y meter el elástico. Porque el elástico va a ser de un centímetro y medio. Así que sin más que decir, vamos al paso a paso de este pañalero tipo camisa. Pero también quiero invitarte a que te suscribas al canal. Me regales un dedito arriba, comenta y compartan mis videos y activen la campanita para recibir notificaciones. Aquí ya está cortado y en esta parte, como les mencioné, dejé 2.5. O sea, 2.5. Pero aquí solo dejé un centímetro. Porque a la hora de que doblemos esto, este tiene que hacer un piquito para acá. Para que a la hora de doblarlo, coincida aquí. A la hora de unirlo con la parte de la espalda. Y aquí le vamos a ir haciendo la forma de la pierna. Y aquí tiene que coincidir con la entrepierna. En esta parte de aquí. Por eso es que le dejé así ese piquito. Para que al doblarlo, coincida aquí. A la hora de pegar aquí, porque aquí va a llevar 3 botones. Ahora voy a cortar el de la espalda. Pero aquí como lleva un corte. Porque esto es la batita de la camisa. O del pañalero tipo camisa. Lo voy a colocar así. Doblando esta parte de acá arriba. Y voy a hacer lo mismo aquí. Voy a dejar un centímetro. Y luego voy a jalar para acá. Para marcar 2.5. Igual aquí voy a hacer ese piquito. Para que a la hora de doblarlo, coincida. Y aquí voy a dejar un centímetro todo el contorno. Esta es la batita. Y le voy a poner aquí las rayas así como sesgadas. Entonces voy a doblar así de esta manera. Y este es el cuello. Y este es el hombro. Entonces aquí va a ir doblado. Porque aquí es lo de la sisa o bocamanga. Y lo voy a poner así. Como ya mencioné, sesgado. Y voy a dejar un centímetro todo el contorno. Y así debe de quedar. Pero la voy a hacer doble. Entonces esta sí le voy a poner las rayas así. Normales. Para que no se estire de ahí de la espalda. Y ya con este margen que tiene, voy a cortar una segunda batita. Entonces quedaría una así con las rayas sesgadas. Y la otra así con las rayas paradas. Esto va a ser el lado derecho. Y esto va a ser el lado revés. Pero de aquí adentro las dos están por el lado revés. Y de aquí están al derecho y al derecho. Ahora voy a cortar la manga. Primero voy a hacerlo del pañalero. Bueno, aquí. Esto es el tablón que mencioné. Y vamos, bueno, voy a costurar. Tres centímetros de aquí a acá. Y esto va a quedar suelto. Ese tablón que voy a costurar ahí. Es para que aquí coincida. Y aquí va a quedar así holgadito. Entonces ya que lo costure. Voy a pegarla. Esta que yo le llamo batita. Esta es la parte de enfrente donde van los botones. Y voy a costurar primero. Voy a pegar los hombros. Y voy a pegar. A un centímetro cada hombro. Pero voy a hacer que las posturas de los hombros queden ocultas. Y acá voy a pegar por el lado revés. Pero esto está al derecho. Y aquí está al revés. Y el revés del delantero. Y ahí voy a unirlas las dos juntas. Y aquí ya uní las dos. Y van a quedar así. Adentro las costuras. Por este lado derecho. Va a quedar también igual así el lado revés. Entonces por eso las costuré así. Una acá. Y la otra acá atrás. Para que quede oculta esa costura. Igual voy a hacer en la parte de la espalda. Por eso primero voy a cerrar de los hombros. Para que no se me dificulte en la espalda. Que está un poquito más amplio. Porque si primero pego la espalda. Después voy a batallar con los hombros. Entonces primero pegamos los hombros. Y al final. Ya pego esto de la espalda. Y ahorita te muestro como lo voy a unir. Para que también quede la costura así oculta. Aquí voy a costurar los hombros. A un centímetro. Hago un remache al entrar. Y un remache acá al salir. Aquí ya están costurados los hombros. Y como van a quedar ocultos. No necesita que se le haga su zig zag o overs. Esta es la parte de la espalda. Que ya le costuré aquí. Este. Como quien dice tablón encontrado. Porque primero lo costuré así. Y ya después lo abrí. Así a la mitad. Esta es la parte del derecho de la batita. Y esta es la parte del revés. La voy a colocar así de esta manera. Aquí ya irvané la parte de la espalda. Y ya irvané la parte de la espalda. Con la batita. Pero solo está irvanada una. Aquí está la otra. Que está suelta. Y la voy a pasar para acá adelante. Así de esta manera. Abrirla así. Aquí está la batita. Y estos los voy a enrollar aquí adentro. Así. Y también este. Lo voy a enrollar aquí adentro. Aquí está. Esta es la batita del lado derecho. Con la parte de la espalda del lado derecho. Y esta es la batita del lado revés. Pero quiero ocultar. Esta costura también. Entonces voy a enrollar también este. Y lo voy a meter aquí. Para costurarlo así. Las dos batitas juntas. Ahora lo voy a hilvanar. Todo junto. Las dos batitas. Y la parte de la espalda del pañalero. O de la jardinera. Ahora lo voy a costurar así todo. Y lo voy a voltear. Aquí ya le hice el remache al entrar. Y ahora voy a costurar a un centímetro. Y al final le voy a hacer también un remache. Aquí ya está costurado. Ahora lo voy a voltear de esta manera. A sacar lo que está adentro. Para que. Esta es la parte derecha. Y esta es la parte del revés. Y las costuras quedaron acá ocultas. Ahora voy a. A medir lo que es la sisa o bocamanga. Y voy a hacer lo que es la manga. Y voy a hacer lo que es la manga. Pero dejando un centímetro de aquí para acá voy a medir. Aquí está la manga. Que es la que les di en el video anterior. Y tiene exactito los. Solo le sobran como. Medio centímetro. Porque. Tiene quince y medio. Esta. Este contorno de sisa. Y aquí. Tiene quince. Bueno más bien. Tiene dieciséis. Con todo y la. Y el margen de costura. Entonces la manga que les di. Está muy bien. Porque. Aquí tiene dieciséis. O sea que menos uno. Serían quince. Y esta manga que les di en el video anterior. Está bien. De que si. Son medidas exactas. Que se debe de sacar con la mitad de. De ancho espalda. Yo la saqué con. ¿Cuánto le bajé? Deja. Le mido. Le bajé trece. O sea que la hice con un rectángulo de trece. Por. Lo largo de la manga. Que son. Veinticuatro. Y aquí bajé seis. Y ya fue como. Esta curva. Da lo que tiene aquí. Pensé que no daba. Por eso dije que la iba a hacer ya. Cuando tuviera esta medida. Pero si da. Lo que. Tiene aquí en la tela. Ahora la voy a sacar en tela. Doblando. La tela de aquí. Y. De aquí de la curva. Va a llevar un centímetro. Y de acá también un centímetro. Y aquí en el puño. Un centímetro. Y así es como. Se corta la manga. Con un centímetro de margen de costura. Y aquí va doblado. Ahora voy a sacar otra igual. Ahora voy a colocar las mangas. Y aquí. Tiene que pasar un centímetro. De lo que es la batita. Para enfrente. Y ahí voy a hacer. Un piquetito. A las dos. Y me va a quedar aquí. La mitad. Entonces también le voy a hacer un piquetito. Aquí a la manga. Y lo voy a colocar ahí. Y aquí. Porque ahí es. Es la mitad. Y voy a. Colocar así. Lo que es la. Por todo el contorno de la sisa. A un centímetro. Y así voy a hacer para el otro lado. Aquí coloqué la manga. Así para saber que esta es la espalda. Y de este lado de la espalda. Va la. La. Así la abertura. Que es de. Arriba del hombro. Hacia abajo. Acá está el hombro. Entonces para hacer. Este cuadrito. Yo aquí lo dejé de. Diez centímetros. A donde está el piquito. Pero la abertura es de. De siete. Hasta aquí llegan los siete centímetros. De abertura. Pero hasta donde llega el piquito. Son diez. Este piquito que se mira aquí. Entonces voy a hacer un rectángulo. De un centímetro más de pestaña. Entonces lo voy a hacer de. Once. Por once. Aquí está el rectángulo. Bueno, es un cuadrado de. Once. Por once. Once. Y once. Aquí voy a empezar. Donde. Está el. Del lado del. Del piquito. Y voy a poner. Punto. Siete. O sea. Menos de un centímetro. Y ahí voy a hacer una línea. Esta es la primer línea. Esto que le sobra se lo voy a recortar. Tiene que ser un cuadrado exacto. De once por once y por once. Entonces voy a marcar. Punto siete. Punto siete. Esa es la primer pestaña. Para donde va a ir el. El. Ahora sí el piquito. Entonces el piquito yo lo voy a hacer de. Uno punto. Lo hice de. Exactito. Dos centímetros. Entonces voy a poner. Dos centímetros. Y después otra vez. Dos centímetros. Voy a hacer dos veces. El. El recta. Ahora sí el triángulo. Y debemos de colocar bien. Arriba y abajo. Y en medio. Para que queden bien rectas las líneas. Ahora voy a hacer lo que es la tirita de acá. La tirita de acá la voy a hacer de. Bueno más bien eso es. Lo del triángulo. Y luego voy a hacer aquí donde va la abertura de un centímetro. Y lo voy a dividir a la mitad que es punto cinco. Y ahí voy a bajar dos centímetros. Dos punto cinco. Para hacer. Donde va a ir la abertura de él. También aquí. Tengo que poner bien. Punto cinco. O sea medio centímetro y medio centímetro. Aquí está medio centímetro. Y después medio centímetro. Esto va a ser la abertura. Como quien dice la parte de en medio. Aquí le puse. Punto siete. Aquí son dos. Dos. Aquí es. Punto cinco. Y punto cinco. O sea medio centímetro. Después. Voy a hacer. Uno y medio. Y. Uno y medio. O sea doble. Pero ya nada más hasta aquí. Donde están los. Lo que bajé. Los dos punto cinco. Aquí voy a poner. Uno y medio. Más uno y medio. Son tres. Y acá abajo también uno y medio. Y uno y medio. Aquí solo son dos. Dos líneas. O sea tres centímetros serían. Este sobraría. Porque quedaría muy gruesa la tirita. Entonces solo son tres centímetros. Y voy a borrar este de en medio. Porque solo son tres centímetros. Y esos tres centímetros. Los voy a dividir en tres partes iguales. Así de un centímetro. O sea que pondríamos. O sea que pondríamos un centímetro. Si eran tres líneas. Pero de un centímetro. Cada una. Para que no quede muy gruesa la rayita. Aquí es donde voy a costurar. Hasta aquí. Dejando aquí un centímetro. O sea que voy a costurar. Siete centímetros. Hasta aquí. Y ya que se haya costurado hasta aquí. Aquí voy a hacer unas aberturas así. Para poderlo voltear. Y aquí estos dos centímetros. Le voy a quitar un centímetro. Para que no esté muy grueso de aquí. Entonces hice los dos centímetros hasta arriba. Para que se mirara. Que aquí le iba a quitar un centímetro. Entonces es punto siete. Dos centímetros. Dos centímetros. Punto cinco. O sea la mitad. Punto cinco. Y ya después es un centímetro. Un centímetro. Y un centímetro. Y yo había dicho. Uno punto cinco. O sea uno y medio. Pero. Es uno. Uno uno. O sea son tres líneas. Pero de un centímetro cada una. Así voy a cortar este en tela. Aquí está donde ya lo corté. Y lo corté exacto. Porque ya tiene ahí los márgenes de costura. Y le hice un corte aquí. Porque aquí es donde voy a costurar. Y. Voy a costurar así. Para hacer aquí lo que es el. Bueno. No voy a costurar en medio. Sino aquí. Lo que es aquí. Y luego acá para bajar. Y aquí es donde se va a hacer el corte. Ahorita te muestro. Pero aquí está la tela derecha. Que es del lado derecho. Y para cortar el de la otra manga. Solo se voltea el papel. Para que quede del lado derecho. Pero el contrario de donde va el pico. Entonces este. Lo voy a colocar. Esta es la parte derecha. Y esta es la parte revés. Y aquí ya está el revés. Aquí está la mitad de. De la mitad de la manga. Y ahí voy a poner. Esta abertura. Y voy a costurar. Hasta arriba. Así como. Está aquí en el. En el papel. Lo voy a copiar del otro lado. Para que. Entonces voy a costurar. Acá a los lados. Y voy a costurar aquí. Y luego voy a bajar. Entonces aquí. Coloqué la abertura. De la mitad. Con la mitad de la manga. Pero no es exactamente. La mitad de. Del rectángulo que hice. Sino que. Así como expliqué aquí. Que son. Punto 7. Luego 2 centímetros. 2 centímetros. Y este es. El que se costura. El que es de 1 centímetro. Y se divide a la mitad. Para costurar. Pero. Se va a costurar. Lo que es de esta orilla. Aquí. Y después costuramos aquí. Haciendo como. Un rectángulo largo. Así. Y aquí es donde se va a cortar. Y se va a cortar. Y se le van a hacer unos cortes. Así. Nada más se va a cortar hasta aquí. Para hacer estos cortes. Y pueda voltear la tela. Espero y me esté explicando bien. Solo voy a costurar aquí. Aquí. Y aquí. Y esto es lo que se va a cortar. Hasta llegar aquí. Y se le hace una cortadita para acá. Y una cortadita para acá. Yo dije que acá arriba. Pero acá arriba se deja esto libre. A ver si se mira aquí en la tela. Este es donde se va a cortar. Esta línea de en medio. Y donde voy a costurar. Es donde están los alfileres. Que es a medio centímetro. Y aquí. También voy a costurar. Y voy a bajar hacia acá. Y hasta aquí es donde voy a cortar. Para hacer un corte para esta esquina. Y un corte para esta otra esquina. Deja te muestro. Aquí estoy costurando donde van los alfileres. Que viene siendo a medio centímetro. Ahí voy a dar vuelta. Y despacito voy a costurar. Ese como triangulito. No. Perdón. Como rectangulito de arriba. Porque. No se debe de pasar. De las esquinas. Del medio centímetro. Casi no se mira. Pero ahí está donde costuré. Y ya nada más voy a cortar. Aquí lo que es esta línea. Pero lo voy a hacer así. En una tela más oscura. Perdón. Más este. Que sea visible. Y voy a dar de ejemplo. Que esta es la manga. Lo divido a la mitad. Y después. A la mitad. Y le hago aquí. Y le hago un piquetito. Y aquí. Donde está ese piquetito. Ahí voy a acomodar lo que es. Este que es de un centímetro. Y ahí lo pongo. Para costurarlo. Y voy a entrar. Así con un remache. Voy a costurar hasta arriba. Y ahí voy a girar. Y después voy a costurar. Lo que es esta rayita. Que no se pase. Vuelvo a girar. Y ahí lo voy a costurar. Hasta abajo. Y lo podemos hacer así. Con el papel. Para estar seguros. De que. Se costuró. Donde. Está la. Lo que es para la abertura. Aquí está donde costuré. Y esto. No llegó hasta arriba. Dejé aquí un centímetro. Y se lo voy a arrancar. Para. Que se mire. En la tela. Porque. Lo hice así. De esta manera. Y así es como. Ahora voy a cortar aquí en medio. Así. Es como voy a cortar. Y ya después voy a cortar. Así como expliqué. Hacia un lado. Y después. Hacia el otro. Dando unos piquetes. Pero que no corte. La costura. Así de esta manera. Que quede este triangulito aquí. Y ahora. Y ahora. Aquí estoy costurando. Por el lado revés. Y este se pone de aquí al derecho. Y aquí al revés. Ahora lo voy a voltear. Para acá. Para el lado derecho. Aquí ya la volteé por el lado derecho. Y la planché. Aquí están las costuras. Y aquí está el lado derecho. De la manga. Y acá fue donde primero la costuré. Aquí se mira mejor. En este. Y ahora. Este de este lado. Lo voy a regresar así para acá. Esta costura. Y ahí voy a doblar así. Y después. Así de esta manera. Ahí mismo. Y voy a costurar en la orilla. Y me tiene que quedar aquí. Donde está este cuadrito. Así. Y ahora. Voy a. Este de acá. Lo voy a hacer así. A que. Tape este que acabo de costurar. Ahí le voy a hilvanar unos alfileres. Y aquí está donde coloqué los alfileres. Pero no le voy a costurar ahí. Porque ahí es donde abre. Voy a costurar acá de este lado. Voy a costurar aquí. Aquí voy a formar el piquito. Ahora voy a realizar este lado. Que lo voy a empalmar aquí. Como ya mencioné. Y ya le planché aquí toda la orilla. Para formar el pico. Y voy a costurar de aquí. Todo así alrededor. Lo voy a hilvanar. Así que ahora voy a costurar de aquí. Aquí. Acá. Y acá. Y bajamos. Y aquí hago un remache. Para que quede así. Pero lo haré en el próximo video. Porque. Para no hacerlo muy largo. Y te lo mostraré otra vez. Nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias.